De esta manera, Nicolás Cruz responde diciendo que entiende que podría tener una pena de muerte. Acto seguido, la juez leyó los 17 cargos por asesinato premeditado y otros 17 por intento de asesinato. Cruz, como era de esperarse, se declaraba culpable de cada uno de ellos. Guilty. Count three of the indictment, murder in the first degree of Gina Mantalto. How do you wish to plea? Guilty. El experto en derecho penal Juan González dice que la pena podría ir de cadena perpetua a pena de muerte y explica qué es lo que sigue en este caso que desde el año 2018 ha conmocionado al estado de Florida. Hay que convenir a un jurado de 12 personas y estas 12 personas, unánimosamente, tienen que determinar de qué él debe recibir la pena de muerte por la ofensa que cometió. Así que es un poco diferente. Momentos de dolor y muy triste se vivieron en la corte justo cuando Nicolás Cruz tomó la palabra en la sala y se dirigió a las familias de las víctimas para pedirles perdón. De verdad les pido perdón. Me arrepiento de lo que hice y tengo que vivir con esto todos los días. Y si tuviera una segunda oportunidad, haría todo lo que pudiera para tratar de ayudar a los demás. Pero tengo que vivir con esto todos los días y me trae pesadillas y no puedo vivir conmigo mismo a veces. Pero trato de seguir adelante porque sé que eso es lo que quieren que haga. Ahora solo queda por parte del juzgado para el 4 de enero del año 2022 elegir al jurado que determinará la pena. Es importante resaltar que si este jurado determina que la pena será de muerte, la votación deberá ser unánime. Soy Jaqueline Dos Ramos, Estrella TV.